Vamos a quedar sin tiempo y la verdad que creo que ustedes no me van a decir nada, no me puedo pasar el tiempo que quiera. Voy a hablar con un campeón del mundo nada más y nada menos. Y más ni menos. La oportunidad de estar con él aquí en la comarca hace un par de semanas. Y yo decía hoy que cuando hablaba un poquito del partido de Sol, pude ver a un Sol que ahora entiendo, o por lo menos a partir de este juego, me gustó y entiendo que es un equipo rápido, que es un equipo que te corre, que es un equipo que además comenzó a tener buen juego, que se preocupa mucho en la recuperación y en ser ordenado. A partir de ahora, porque me vi todos los partidos de Sol de Mayo, y evidentemente nos estaba costando esto de entender cuál sería el planteo que se iba a hacer desde el cuerpo técnico. Bueno, van tres partidos, un empate, una derrota que nos sorprendió, pero ayer la verdad que es uno de los mejores resultados que ha tenido Sol de Mayo por el rival, porque es un clásico y porque realmente ayer Sol de Mayo jugó bien. Así que tenemos el placer de hablar con Luis Islas, técnico del conjunto de Sol. Luis, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Federico los saluda. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, un gusto. La verdad que todo un placer poder charlar y de fútbol, que ni más ni menos. Bueno, me imagino de los lunas que uno sueña, ¿no? Después de ver un buen juego en todas las líneas, bueno, de cambiar esa sensación que me imagino que en la semana lo había tenido preocupado. Sí, obviamente la mayor tranquilidad y satisfacción es que los jugadores hayan podido ir con un triunfo. Eso a mí me pone muy contento, muy feliz, obviamente también por la institución, ¿no? Que sé que es una institución que está en búsqueda de un horizonte mucho más profundo, mucho más intenso. Agarramos un equipo, como yo siempre digo, ¿no? Es un equipo que uno no lo armó, es un equipo que uno no lo trabajó, un equipo que no hizo pretemporada. Y a partir de estos 10 días de trabajo, empezamos de a poco, ¿no? A empezar a darle la idea futbolística, las intensidades, los circuitos futbolísticos, la forma que pretendemos que el equipo se plante en el campo de juego. Y ayer vi un equipo que lo empieza a entender, que lo realiza, por momentos lo hace muy bien. Pero realmente contento, contento por el esfuerzo de los muchachos, por la entrega, por la inteligencia. Pero Pablo, yo digo lo mismo, estamos recién arrancando el trabajo, esto es trabajo, trabajo, tiempo. Pero ayer me quedé satisfecho y realmente ojalá podamos seguir por este camino. Yo la verdad que había tenido la oportunidad de ver, y siempre decía, el partido que más me gustó, Sol de Mayo, había sido el primero de este torneo, con línea de 5 en el fondo y un partido muy rápido, con un rival que fue ferro de pico en aquel tiempo, que también jugó muy bien. Fue un partido que uno entendía que en los 15 minutos del segundo tiempo, a ver quién se caía primero y se quedaba sin pierna, porque tuvo un ritmo tremendo. Lamentablemente fue empate, fue la primera fecha y empate para Sol, que había hecho creo un poquito mejor las cosas. Y después, con cambio de jugadores, con mucha rotación, la verdad que el técnico anterior creo que también le buscó la vuelta, pero evidentemente no se podía canalizar ese juego dentro de la cancha. Y destaco eso por lo que vi ayer. Ayer me tomé el tiempo de ver el partido dos veces, como para encontrar, digamos, dónde veía la diferencia. La gran diferencia la tuvo en el mediocampo. O sea, ayer realmente el trabajo de Balbuena ha sido excelente, no solo porque meta los goles, sino porque el muchacho cuando agarra el balón va para adelante. Pero comenzó a tener un pase entre líneas que no tenía. Veo que a usted le gusta el fútbol un poquito más rápido. O sea, noté otra velocidad en Sol de Mayo. Sí, mira, Pablo, yo no soy de hablar de colegas, de los técnicos que han trabajado. Yo, a partir de que nosotros nos hicimos cargo, empezamos a tener nuestra metodología de trabajo. Obviamente, la intensidad, la propuesta es distinta. Esto está claro porque los jugadores me lo hacen saber. Y ayer yo creo que se vio un equipo en todas sus líneas muy compacto. Yo, trabajamos permanentemente que los equipos de fútbol, para ser unos grandes equipos de fútbol, tienen que ser equipos que trabajan en sus líneas, no depender de algo individual. Obviamente, si después aparece algo individual que potencia al equipo, mucho mejor. Pero trabajo bajo eso, ¿no? Bajo que el equipo entienda lo que pretendemos, que es un equipo equilibrado. Pero sí, claro, un equipo agresivo, un equipo ofensivo, un equipo dinámico. Ayer la intención fue esa, meter gente rápida en la mitad de la cancha, recuperar rápidamente y ser profundos en ataque. Así que contento porque se vio un Sol de Mayo, ¿no? Como uno va pretendiendo. Pero vuelvo a repetir, Pablo, esto es producto de los jugadores. Esto es producto de los jugadores. Me siento muy tranquilo y feliz porque se llevaron un triunfo en un partido importante, en un clásico, contra el equipo que venía puntero. Pero bueno, a partir de mañana tenemos que empezar a seguir trabajando y día tras día mejorarnos. Luis, cuando se comenzó a formar esto, que usted hace un ratito me decía que no se encargó de la conformación, se quiso hacer un plantel un poquito más largo a lo que era habitual para Sol de Mayo, que en el torneo anterior, donde se lesionaba a un jugador, se complicaba a veces, ¿no? Y eso le quería preguntar porque ayer terminaron algunos chicos lesionados, ayer algunos de aquellos que eran titulares inamovibles, como en el caso de Galván, partió desde el banco. ¿Cómo está el plantel en su totalidad, digamos? ¿Eso sí lo deja conforme? Porque tenían la opción de traer cuatro refuerzos y tengo entendido que no lo hicieron. Mirá, vuelvo a repetir, ¿no? Es un plantel que uno no lo formó, es un plantel que no lo trabajó. Yo digo que las pretemporadas son fundamentales para después sostener al equipo durante el campeonato. Entonces cuando uno tiene la posibilidad de armar el equipo, de hacer la pretemporada, uno le va dándole impronta, que después te va sosteniendo a lo largo de los partidos. Hoy es este plantel que me está respondiendo 100%, vos fijate que hoy a lo largo de la charla, yo te lo he remarcado varias veces, los jugadores, los jugadores. Para mí son los jugadores. Por eso, vuelvo a decirlo, lo que se logró ayer es producto del trabajo, obviamente, pero de la exigencia y el comportamiento de cada uno de los jugadores. Obviamente no somos un plantel muy largo. A veces tenés que andar buscando algunas variantes y modificando a algunos jugadores en distintos puestos que no son los habituales. Pero bueno, los jugadores lo entienden, lo llevamos a cabo. Tenemos que terminar con este plantel de la mejor manera posible, trabajando día a día. Y bueno, quizás, por qué no pensar en un futuro mucho más provisorio, pero el camino es este, el que ayer marcaron los jugadores. Bien. Bueno, sin ningún tipo de dudas, al comienzo, la idea de que Sol sea protagonista. Y son tres, a ver, tres, cuatro partidos. Yo miraba ayer, Olimpo ya llegó a ser el puntero y venía mucho peor de lo que en su momento pudo haber estado Sol de Mayo. O sea, ganás dos partidos y te pones en zona de clasificación, que ese es el gran objetivo. Bueno, ayer ganando ya nos pusimos en zona de clasificación. Entonces, eso te marca que si uno suma y suma a tres, te permite estar permanentemente ahí arriba. Esto fue bueno, el resultado de ayer fue bueno en todo aspecto, desde lo futbolístico, desde lo anímico. Y hoy, si uno ve la tabla, estás en zona de clasificación. Y eso ayuda y mucho. Pero, Pablo, vas a encontrar las mismas respuestas de siempre. Es decir, mañana se tiene que comenzar otra vez a seguir construyendo lo que pretendemos. Y ese es el camino que vamos a seguir. Así que contento, realmente contento por el club, contento por la gente, por todos. Cuando yo hablo de los equipos de trabajo, me refiero a los utileros, a los médicos, quinesiólogos, a los que le hacen la comida a los chicos, obviamente dirigentes, al presidente, a Juan Pablo Vicó, que apoya permanentemente. A todos, a todos, a todos. Me parece que ese es el camino, Pablo. Bien, bueno, y la última. ¿Qué le pareció la comarca? ¿Qué le pareció Viedma, Patagones? ¿Cómo le está pasando? Muy tranqui, te soy sincero, Pablo. Desde que llegué estoy trabajando permanentemente. Estoy en el hotel todavía, así que esperemos que pronto me pueda acomodar un poquito. Y lo poquito que vi me encanta. Muy lindo, gente muy amable. Realmente la gente me ha tratado con un cariño extraordinario. Así que nada, metiéndole para adelante, Pablo. Bien. Luis, la verdad, un gustazo el primer contacto. Ojalá que sigamos charlando y de esta manera, con triunfos de Sol de Mayo. Ojalá así sea. Un gran abrazo para todos. Hasta luego. La palabra de Luis Islas, del técnico de Sol de Mayo, que ayer tuvo un triunfo 2 a 0 frente a Cipolletti. Estuvo el intendente Pedro Pesati en la cancha. La primera vez que yo, por ejemplo, tengo referencia que el intendente haya ido a la cancha. Si es la Cábala, habrá que llevarlo todos los partidos. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Como decía Luis Isla, con el triunfo de ayer y la derrota también que se dio del conjunto de Villa Mitre, Sol de Mayo entró en zona de clasificación. Ingresan los primeros 8. Olimpo, ahora es el puntero, junto con Deportivo Madrid. 29 puntos para los dos. Cipolletti quedó con 26, al igual que Independiente. 24 para Juventud Unida. 23 para Esportivo Desamparados. 19 para Sol de Mayo, que está séptimo. Y el octavo con 18 es Villa Mitre. Lo que pasa es que ahí se viene un lote bastante parejito. Desde Sol de Mayo con 19, Villa Mitre 18, octavo. Hasta ahí clasificarían. Pero tenés Sancinera, tenés Ferro, tenés Esportivo Español con 17. Y 16 para Ciudad de Bolívar. 15 para Camioneros. 13 para Huracán de las Heras. 11 para Círculo Deportivo y Sierra Estudiantes con 6 puntos. O sea que ahí en el lote del medio, fíjate que te dije Sol de Mayo, tiene ahora 19 puntos. Y el anteúltimo tiene 11. Tampoco es una locura. Es todo medio pegadito, medio parejito. Hay que meterle resultados, no queda otra. Estaba pensando en lo importante.